El premio Aegre y cinco aspirantes a la victoria para Dac Algaida, para Ascensión Directe, Farsamán y Luquiloyer buscan el triunfo. Dos mil metros a recorrer y están a punto ya de pasar por el delante de las tribunas. Es el número cinco de Luquiloyer, el veterano Luquiloyer, cabeza de carrera. Segundo lugar para el número dos de Algaida, la tercera plaza para Ascensión Directe. Cuarto lugar para el número uno de Parabaque, está cerrando algo descolgado el cuatro de Farsamán. El número cinco de Luquiloyer, con Cristina Buesa, que aborda la recta de enfrente en primera posición. Prácticamente siete u ocho cuerpos de ventaja. Sobre la número dos de Algaida, que recordamos busca su tercer triunfo consecutivo en la temporada. Tercera plaza para la número tres, Ascensión Directe. Los colores de la cuadra, Luca Armada. Por fuera el número uno de Parabaque, continúa cerrando algo descolgado el cuatro de Farsamán. Con dentro llave el último kilómetro, el número cinco de Luquiloyer, sigue siendo cabeza de carrera. Destacado por delante de la número dos de Algaida. Esta lleva a su grupo al número uno de Parabaque, el centro de la pista, para la número tres de Ascensión Directe. Curva final, segunda y última curva de carrera. Con el número cinco Luquiloyer en cabeza. Segunda posición para Algaida y Ascensión Directe. En cuarto lugar aparece Parabaque, siempre cerrando Farsamán. En la recta final de esta primera carrera de este premio, Aegri, Memorial Nagore Otaño. Los palos para el cuatro de Farsamán. El centro de la pista para el cinco de Luquiloyer. Más hacia el exterior viene el número dos de Algaida. Centro de la pista para la número tres de Ascensión Directe. El número uno de Parabaque que presenta a sí mismo su ofensiva. Doscientos metros y la meta número dos de Algaida. Número uno de Parabaque en las dos primeras posiciones. El número dos de Algaida completamente pegado a la valla exterior. Con el número uno de Parabaque por el centro de la pista. Número dos de Algaida que se puede imponer, se va a imponer, va a lograr su tercer triunfo. La número dos de Algaida. Segundo número uno, Parabaque. Tercera posición para el cinco Luquiloyer. Cuarta plaza número tres de Ascensión Directe. Gracias. 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 Gracias.